En otra información, del otro lado del mundo, miles de nacionalistas israelíes marcharon por la ciudad vieja de Jerusalén en un desfile que las facciones palestinas advirtieron que podría reavivar su conflicto con el Estado judío. Cheque los detalles. Miles de personas participaron ayer en la polémica Marcha de las Banderas, una procesión nacionalista con la que los israelíes recuerdan la ocupación en 1967 de la parte oriental de la ciudad, anexionada en 1980. La inmensa mayoría de la comunidad internacional nunca ha reconocido el dominio israelí sobre Jerusalén Este. La multitud desfiló por las calles de Jerusalén y algunos participantes entonaron consignas como muerte a los árabes. Los cánticos fueron considerados una desgracia por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Yair Lapid. El gobierno había advertido que la policía tendría cero tolerancia con los extremistas judíos que buscaran atizar las tensiones en un año en que la marcha tiene lugar tras semanas de tensiones en el país. Las autoridades tienen que ocuparse de las tensiones, pero el pueblo judío debe tener todo el derecho a marchar en toda su capital. Los palestinos aspiran a que Jerusalén Este sea un día la capital de su futuro estado. En Ramallah, al norte de Jerusalén, grupos de palestinos chocaron con fuerzas israelíes tras una protesta para denunciar la marcha anual israelí.